¿Qué pasa cuando usamos el Internet? Cuando te conectas al Internet para hablar con amigos, enviar e-mails, hacer compras, saber sobre el clima o estudiar, es como si estuvieras directamente conectado a lo que quieres. Pero hay billones de personas mirando billones de cosas a la vez. ¿Cómo es posible? Todo pasa gracias a acuerdos. Piensa que las redes son como deportes, solo funcionan si jugamos el mismo deporte. Si no, no es divertido. Si logras que dos computadoras jueguen igual, creas una red, un network. Si tu amigo lo hace también, tienes otra red. Pero si ambos deciden que sus redes jugarán igual, se pueden conectar entre sí. Ahora hay una red compuesta de redes. Hay un Internet. Las reglas del juego cibernético se llaman protocolo de Internet, conocido mejor por sus siglas en inglés, IP. Si todos estamos de acuerdo, podemos seguir añadiendo dispositivos y redes hasta que todo el mundo esté conectado. Eso es el Internet, una red de redes compartiendo entre sí. Cada dispositivo conectado al Internet tiene su propia dirección. Todo lo que enviamos por Internet es solo un mensaje de un dispositivo a otro. Pero este mensaje no viaja como una unidad. Se divide en pequeñas unidades informáticas. Cada parte tiene información sobre lo que es, de dónde viene y a dónde va. De esta manera, tu mensaje se divide y va por muchos caminos hasta llegar a su destino. Ahí, usando IP, el dispositivo que recibe el mensaje sabe cómo componerlo. El Internet es descentralizado. Eso lo fortalece. Al ser posibles tantas conexiones, no hay un solo punto de fallo. Si se interrumpe o sobrecarga una conexión, tu data simplemente buscará otra forma de llegar. Aun cuando una gran parte del Internet sea afectada, tu mensaje todavía llegará a su destino. Pero, ¿qué pasa si tu amigo y tú usan proveedores diferentes? ¿Podrán comunicarse? ¿Cómo viaja la información de una red a otra? Varias compañías hacen conexiones privadas para intercambiar su tráfico. Por ahora, más tráfico está pasando por las plataformas de servicio compartidos que llamamos puntos de interconexión. Un punto de interconexión, o Internet Exchange Point, como se conoce en inglés, es un lugar donde muchas organizaciones diferentes se unen para interconectar su tecnología. Proveedores de Internet, editoriales, redes sociales, compañías de comunicaciones y organismos de radiodifusión pueden estar en esta plataforma. La interconexión beneficia a casi todos los que dependen de tráfico de redes. Al conectarse todos en un lugar, reducen sus gastos y el tráfico fluye mejor y eficientemente. Es común que los proveedores se vendan tráfico entre sí en sus redes, pero esto es mucho trabajo. Muchos se dieron cuenta que encontrándose en un punto medio, reducirían gastos y el tráfico fluiría mejor. Con una sola conexión a la plataforma, pueden intercambiar tráfico con muchos. Este método llamado interconexión, o Peering, hace que el Internet sea más rápido y accesible para todos. Los que hacen Peering llegan a acuerdos para beneficio mutuo. Esto autorregula el sistema. Quizás parece que las compañías están regalando sus servicios, pero cada una está poniendo parte de la solución que necesita el cliente para poder intercambiar tráfico de la manera más eficiente y confiable. El Internet es abierto, descentralizado y neutral. Su inteligencia vive en la frontera. Nadie lo controla y por eso funciona. Cuando todos cooperamos, hacemos que el Internet exista. Y así es que funciona el Internet. Y así es que funciona el Internet. rrale, ahorita están en Dios, pero no el tiempo funciona el Internet. Y así es que ayuda a esos letrics que trabajando en la frontera. Todos se tienen acá. tenemos que construirlo en la frontera. Si es de la frontera. Con un sitio de la infatu.. Health tiene la ruón que reside sounded al en el cielo. Pero si crack al hacer esto.